en estas ocasiones pienso hacer un arroz con frijoles negros quiero que me les voy a enseñar cómo se hace es una receta muy fácil primero ponemos aceite en la en el sartén ya está caliente ahorita vamos a ponerle ajos son ajos picados que se frían muy bien el ajo se lo vamos a dejar allí necesito que se fría muy bien que quede doradito no quemado pero dorado hoy vamos a poner el arroz lo vamos a estar moviendo un ratito para que no se vaya a pegar o se vaya a quemar pero tiene que quedar doradito el arroz con todo y el ajo le pongo un poquito de limón con pimienta un poquito de sazonador de pollo como siempre este sazón le da muy buen sabor le ponemos muy poquito continuamos moviendo el arroz para que no se queme lo que necesitamos es que quede doradito dorado no quemado para después ponerle los frijoles el caldo y los frijoles pues se los frijoles los frijoles los frijoles Continuamos moviendo el arroz. Como les dije anteriormente para que no se queme. El ajo le da mucho sabor a la comida, a la comida que sea le da mucho sabor, no mas que tienen que primero dorar el ajo y luego poner la comida lo que van a cocinar y queda muy exquisita la comida. Ahorita ya esta dorado el arroz y le vamos a poner frijoles negros con todo y el caldo. Vamos a poner frijoles. Le ponemos también un vaso de agua. Esta es una receta muy fácil de hacer, muy rápido y muy deliciosa. Gracias. 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 Esto fue todo. Y espero les gusta el video y suscríbanse y hasta la próxima. Bye.